Nada me asusta más que tu mirada cuando te acercas a mí Me encuentro paralizado, hablo hasta un poco enredado Desde que estás aquí It's turning into your face, no raise a single down My heart is starting to race, I see you in the crowd Don't matter how long it takes for you to come around I'll be waiting it out Cause I fly, wherever you is heading with those eyes You'll be taking me to heaven if I die You're my 777 cause I fly And you're the one I wanna spend it with La noche corre a nuestro alrededor Tu piel, mi piel están sintiendo el calor Subimos solos a la habitación Te juro no sé qué hacer en esta situación Besas tan bien Tan bien que me imagino toda tu piel Seguro que sabe a mí It's turning into your face, no raise a single down My heart is starting to race, I see you in the crowd Don't matter how long it takes for you to come around I'll be waiting it out Cause I fly, wherever you is heading with those eyes You'll be taking me to heaven if I die You're my 777 cause I fly You're the one I wanna spend it with Escribo canciones, dedico millones, mi mundo da vueltas, le pintas colores Se convierte en jodas, le pido un avión, tú me lo pides que es mi religión Mi vidrio sale pimienta, mi corazón lo tienes en renta Un vodka helado, tu mano en mi mano, que puedo decir soy afortunado Te encontré sin buscar, me hiciste respirar No paro de imaginar, tener tu piel al despertar Besas tan bien Tan bien que me imagino toda tu piel Seguro que sabe a mí It's turning into your face, no raise a single down My heart is starting to race, I see you in the crowd No matter how long it takes for you to come around I'll be waiting it out You're a satellite, wherever you are heading with those eyes You can take me to heaven if I die You're my 777 cause I fly You're the one I wanna spend it with And if I die, you're my 777 cause I fly So you're the one I wanna spend it with